Se celebró en la Universidad Complutense, aunque en realidad tuvo dos sedes, una allí y la otra en Salamanca, aunque quizá la de Salamanca fuera un poco prolongación de la sede principal aquí en Madrid. ¿Por qué se hizo en Salamanca? Pues porque en la organización de ese congreso intervino ya este compañero, profesor de la Universidad de Salamanca, Nicolás Martín Sosa, y él fue uno de los organizadores en aquel momento del evento y más tarde sería también uno de los organizadores o de los creadores de la Asociación Española de Educación Ambiental. Nicolás fue uno de los primeros en introducir, si no el primero, en introducir la ética ecológica en España, que hizo que comenzáramos a familiarizarnos con este término, por otra parte tan pertinente y verdad y tan necesario, pero que hasta ese momento no se le había dado un cierto cuerpo conceptual como empezó él en aquellos años a introducir. Desgraciadamente, Nicolás murió prematuramente y, sin embargo, ha quedado en nosotros un recuerdo muy grato hacia él, hacia su labor y, desde luego, esta línea que abrió sí que querríamos recordarla. La ética en una asociación como la nuestra podéis imaginar que es algo primordial, lo es en cualquier ser humano, pero cuando hablamos de un proyecto de futuro y cuando hablamos de educación y cuando hablamos de transformación social, parece extraño no plantear o no enfocar cualquiera de esos proyectos si no hay detrás un fuerte armazón ético. Hoy la necesidad de la ética es indiscutible. Todos vemos como, en fin, lo material prácticamente corrompe cualquier cosa que toque, probablemente porque los seres humanos nos encontramos hoy muy débiles, aunque aparentemente la civilización es una civilización poderosa, tecnológicamente avanzada, con muchos recursos, con posibilidad de infiltrarse en otros cuerpos estelares, pero, sin embargo, parece que el ser humano no tiene todavía esa misma fortaleza y prueba de eso es que cae fácilmente cuando se pone en contacto con determinados estímulos no excesivamente positivos, no constructivos. Por lo tanto, la ética hoy es, yo creo, que una necesidad. El ser humano sin ética no se concibe, pero en una sociedad como la actual probablemente se necesita, se pide, se exige un rearme, ¿verdad?, una vuelta, ¿verdad?, a construirse desde una perspectiva ética. Eso ya lo dijeron algunos hace algún tiempo. André Malgaux, por ejemplo, comentaba que el siglo XXI sería ético o no sería. Antes, otro filósofo francés, Péouy, ya había dicho que el siglo XXI sería moral o no sería. Por lo tanto, yo creo que a nadie se le escapa que cualquier tipo de proyecto de futuro que queramos imaginar, y a lo largo de estos días aquí se ha hablado de muchos, como no vaya detrás de él un fuerte componente ético, prácticamente esa garantía de futuro está ya de antemano perdida. Por eso, la ética tiene tanto valor. Yo creo que no solamente desde la perspectiva humanística, sino hoy debe de impregnar cualquier tipo, digamos, del cuerpo social. Y a mí me ha alegrado mucho que científicos, yo también procedo del campo de las ciencias, no sintamos hoy tan cercanos y tan vinculados al mundo humanístico, y sintamos como estas disciplinas que parecía que antes quedaban exclusivamente relegadas a la filosofía, en fin, y algunas áreas, que desgraciadamente, y por eso hablamos una vez más, de ese rearme ético, porque esa civilización, esta cultura, que en la ley de educación que actualmente se está introduciendo, coloca la competitividad como uno de los primeros objetivos, eso choca frontalmente con lo que son los planteamientos éticos de la educación y de la vida. De ahí la importancia de que la bandera de la ética sea una bandera que permanentemente llevemos y que, desde luego, ilumine y alumbre cualquier tipo de propuesta, de proyecto en el que nosotros nos queramos embarcar. Por eso ha sido por lo que a la asociación, pues, tuvo la idea de convocar unos premios y queríamos premiar dos cosas. Por una parte, la idea era de premiar trabajos, premiar aportaciones que tuvieran que ver con visiones éticas del mundo, eso yo creo que podría ser una contribución importante, pues, para suscitar debate, reflexión, estudio, en definitiva, para un conocimiento mejor y una incorporación de esas aportaciones a nuestro trabajo. Pero cuando en su momento tuvimos la ocasión de hablar con Emilio y con él de hablar con la Cátedra de Ética de la Universidad de Alcalá, él nos sugirió muy oportunamente, que también podría ser oportuno, la convocatoria de un premio para trayectorias, es decir, para aquellas personas o entidades que hubieran mostrado a lo largo de un tiempo su compromiso, verdad, su vinculación también con la defensa de unos valores. Y desde ese momento, pues, nos pusimos, desde hace, pues, un poco más de un año, a la convocatoria de este premio, intentando, pues, suscitar este tipo de colaboración y buscando también personas que, pues, pudieran ser reconocidas como personas merecedoras de un galardón, verdad, de un apoyo por parte de la asociación. Se constituyó un jurado. Ese jurado estuvo constituido por Aurelio Santi Esteban, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, por Jordi Puig, profesor de la Universidad de Navarra, por Emilio Chubieco, profesor de la Universidad de Alcalá, por José María Mayarac, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y un servidor como presidente y representante de la Asociación Española de Educación Ambiental. Hemos de decir que el número de trabajos presentado no ha sido muy alto, probablemente porque se trataba de la primera edición y el premio todavía, pues, no fuera lo suficientemente conocido, no queremos pensar en otros motivos, de que el tema, a lo mejor, pues, no suscitara tanto entusiasmo. Queremos querer que sí, pero que quizás no llegamos a darle, pues, toda la proyección indicada. Y debemos decir que en lo referente a los trabajos individuales sí ha habido un acuerdo bastante unánime por parte de este jurado en entregarlo a quien hoy se le va a hacer, cuyo trabajo, junto con el de la persona que le seguiría, ¿verdad?, que quedaría en segundo lugar, pues, se publicará también para que todos, pues, podamos disfrutar de ese esfuerzo y ese proyecto que una persona de América Latina, pues, que luego tendremos ocasión de comentar, pues, ha realizado. Sin embargo, en el tema de las trayectorias no ha sido tan fácil, porque de las presentadas todas eran merecedoras verdaderamente de un reconocimiento. Dos personas y una organización que se han destacado por la defensa de los valores ambientales, pero que definitivamente tuvimos que elegir y lo hicimos en la persona que ahora, un poco más adelante, se comentará. Quisiera, antes de continuar con el desarrollo del premio, hacer un pequeño recuerdo a este compañero para que también aquellas personas que no habéis tenido la ocasión de conocerle, pues, podáis saber un poquito más de él a través de esta presentación que ahora se va a ver en pantalla y que Antonio, pues, va a ir también leyendo. Nicolás y la educación ambiental. ¿Se oye bien? Nicolás Martín Sosa nació en la isla de La Palma, pero estuvo afincado durante años en la ciudad de Salamanca. Profesor titular de Sociología en la Facultad de Educación de Salamanca, impartió también materias relacionadas con la educación y con la ecología social. Fue uno de los pioneros en España de la introducción de la educación ambiental en la universidad. Activista comprometido, realizó una gran labor de sensibilización y divulgación medioambiental. Ética ecológica. Convencido de que las éticas convencionales eran insuficientes para dar respuesta a los grandes problemas ambientales actuales, insistió en la búsqueda de una ética alternativa a la que denominó ética ecológica. Su planteamiento promueve, en lugar de centrarse en la relación del hombre y la naturaleza, nos presenta al hombre como un elemento más de la naturaleza, es decir, el hombre de la naturaleza. Compromiso medioambiental. Comprometido en la acción por transformar el mundo, su compromiso se manifiesta en diversas facetas. A saber, participa en la fundación de la Asociación Española de Educación Ambiental para promover la educación ambiental. Contribuye de manera fundamental en la vinculación entre ética y medioambiente. Y sostiene que los sentimientos, las emociones, no pueden estar ausentes en nuestra valoración moral. Nicolás y la Asociación Española de Educación Ambiental. Nicolás Martín Sosa fue uno de los socios fundadores de la Asociación Española de Educación Ambiental en el año 1995. Presentó la asociación como un proyecto abierto a todos los profesionales relevantes en el campo de la educación ambiental. Coordinó un programa de doctorado llamado El Medio Ambiente Natural y Humano en las Ciencias Sociales, que cuenta con alumnos de distintas titulaciones y procedentes de varios países europeos, latinoamericanos y norteafricanos. Legado social y formativo. Universidad Popular Nicolás Martín Sosa, Salamanca. Un grupo de asociaciones de vecinos de Salamanca pusieron en marcha esta universidad en agradecimiento al compromiso de Nicolás Martín Sosa en la mejora del entorno social y cultural. En la actualidad, esta universidad lleva a cabo en Villamayor, Salamanca, el proyecto La Ciudad y los Niños, que da respuesta al fuerte compromiso de Nicolás con la educación ambiental. Centro de Adultos de Vitigudino, Salamanca. Como reconocimiento a su lucha ecologista y antinuclear en contra de la implantación de un laboratorio de residuos radioactivos, se creó este centro. Algunas referencias bibliográficas. Sosa, 1984. Ética y ciencia. La responsabilidad moral del científico. Cuadernos de Realidades Sociales. 23-24, 5-20. Sosa, Nicolás Martín. 1985. Ética y ecología. Notas para una moral de medio ambiente. Cuadernos de Realidades Sociales, 25-5-24. Sosa, coordinador. Educación ambiental, sujeto entorno y sistema. Salamanca, Amarú. Sosa, la conciencia ecológica como conciencia moral. Diálogo filosófico, 16-50-51. Aquí hay una cita que dice, encerrados en una isla concreta, solo necesitamos una cosa, convencernos de que no podemos salir después de cultivar el jardín. Esto es una placa es que no veo ni torta, con las gafas, me las tengo que quitar. En memoria de Nicolás Martín Sosa, que está en la Facultad de Educación de Salamanca. Gracias, Nicolás, por tu coherencia y honestidad, por tu entrega personal diaria, por un mundo más justo y respetuoso, con la conservación y mejora del medio ambiente. Tiene ahora la palabra el profesor Emilio Chubieco, de la Universidad de Alcalá y de la Cátedra de Ética Ambiental. Bueno, muchas gracias, Federico. Sí, fue realmente para nosotros un placer poder colaborar con vosotros en esta iniciativa. Me pedías antes que hiciera un breve comentario de las actividades que realizamos en la cátedra. Esta cátedra se creó, es una cátedra de investigación que se creó hace dos años como iniciativa de la Fundación Tatiana Pérez Guzmán el Bueno, que tiene entre sus objetivos la promoción de la investigación ambiental y la gestión ambiental. Y tiene por objetivo principalmente profundizar, mejor dicho, en las raíces filosóficas y religiosas de la conservación ambiental, las distintas posturas ante la conservación y ver las implicaciones que eso tiene en la práctica. Y lo hacemos a través del desarrollo de algunos proyectos de investigación. Hemos realizado tres trabajos hasta ahora, uno orientado hacia el análisis de los contenidos éticos en los libros de texto de la enseñanza secundaria obligatoria y otro sobre los valores filosóficos y religiosos de los grupos ecologistas. Ahora estamos trabajando sobre un análisis de indicadores ambientales y el impacto que tienen las distintas grandes religiones sobre esos indicadores en el marco internacional. Además de estos temas de investigación, también estamos desarrollando algunas actividades educativas. Hemos introducido un curso transversal de ética ambiental en la que, fundamentalmente, asisten alumnos de la Facultad de Ciencias Ambientales y de la Facultad de Biología de la Universidad de Calá como una asignatura de libre elección. También hemos realizado algunos cursos de verano el año pasado en la Universidad de Menéndez Pelayo, el anterior en la Universidad de Cáceres y este año pensamos hacer otro que hay algo de información ahí en las mesas sobre dimensiones éticas de la conservación ambiental. Y una serie de actividades de sensibilización. Hemos hecho un ciclo de cine y ética ambiental. Hemos hecho también algunas actividades, digamos, de voluntariado en gestión de ríos y espacios naturales. Es una pequeña iniciativa que esperemos que se vaya fortaleciendo en el futuro y, bueno, desde aquí ya, pues, dejo la invitación abierta a todos aquellos que tengáis interés en colaborar de alguna manera con nosotros porque la idea es intentar, pues, aunar esfuerzos y enriquecer entre todos, pues, la reflexión que hacemos sobre estas cuestiones y quiero subrayar que especialmente en el ámbito de las ciencias positivas, vamos a decir, ya que previamente en España ha habido bastantes personas que han trabajado en el ámbito de las facultades de Humanidades, pero nos parece que es muy relevante que este tipo de cuestiones se traten también para los estudiantes que en última instancia profesionalmente van a tener que dedicarse a la gestión del territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Para la entrega del premio y sobre todo para la preparación de lo que podría ser el galardón, ¿verdad?, que pensábamos para este premio, pues, además de la placa habitual, pensábamos que también sería interesante el aportar alguna obra hecha de las manos de una persona, de las manos de un artista y fue para eso para lo como contactamos con Úrsula Tutosaus. Conocí a Úrsula y a Elí en unos encuentros de verano que se hacían para personas becadas en Bellas Artes y desde entonces les he seguido un poco el rastro en su labor profesional y me he estado dando cuenta de la gran valía que tiene cada uno de ellos en su ámbito correspondiente. Por lo que, pensando en cómo podríamos preparar algo que fuera pues original, que tuviera un carácter propio, que tuviera un sello digamos procedente de unas manos expertas, pues pensé en ellos, especialmente en Úrsula, para que hiciera la preparación de lo que va a ser, va a constituir realmente el premio. Ella libremente pues ha elegido según su criterio pues una obra que nos va a comentar a continuación. hola, bueno, ante todo agradeceros porque me invitaseis a participar de este premio con la realización de la pieza sobre todo porque me ha hecho mucha ilusión hacerlo. Me ha hecho ilusión porque siempre he estado interesada en estos ámbitos de ecología y ética a nivel personal y porque Federico me 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 pidió que si me apetecía participar y no lo dudé ni un momento. Para hacer la pieza ahondé un poco a nivel conceptual documentándome en torno a la idea de la ética ecológica y al investigador y sociólogo que le da nombre al premio a Nicolás Martín Sosa y todo esto me hizo concluir que debía de alejarme del nivel más científico y ambientalista cargando a la pieza desde un sentido más simbólico. Cuando realizo una obra sobre todo me dejo llevar un poco por mis experiencias del momento y por las investigaciones paralelas que estoy siguiendo. Entonces el devenir me hizo llegar a la conclusión de que debía de ser una mazorca de maíz lo que representase el premio de ética ecológica y ahora voy a explicar un poco por qué una mazorca de maíz es una mazorca hecha en porcelana así que primero explicaré el material por el cual me decidí para la realización de la pieza. Usé la porcelana sobre todo porque tenemos una familiarización muy directa con este material y creo que es muy simbólico que esta familiarización con el material se dé también con el término de ética ecológica y con todos los valores que a ello viene añadido. A su vez también porque es un material que aparentemente parece frágil frente a los impactos tiene una gran resistencia al paso del tiempo y utilicé el maíz por una serie de ideas sobre todo de cargas de babolores y de la memoria ancestral que lleva implícita la imagen del maíz. Esto se relaciona a nivel de espacio y tiempo con la idea del premio ya que está vinculado a dos características que es el ámbito territorial que era en España y América Latina y también por la forma como Nicolás Martín entendía la ética ecológica como algo más que la gestión de recursos y la relación que tenemos con el medio ambiente. Entonces este es el núcleo que me hizo a llevar a tomar decisivamente la decisión de que fuera un maíz y era como entendía la ética como la construcción y desarrollo del humano en el mundo a través del medio ambiente distinguiéndose de la ética moderna que responden a un individuo varón occidental y racionalista. No me voy a extender mucho la explicación porque para eso he hecho un papelito y no quiero aburriros pero para concluir sí diré una cosa que es importante y es que el trofeo se presenta sin pedestal siendo de igual importancia en su concepción la mano del que recibe la obra pues se convierte así en un testigo y en un nexo entre la idea y el objetivo entre el cuerpo y aún si cabe el espíritu la mano toma el testigo de la idea y el ánimo para continuar con un trabajo semilla del que seguiremos esperando sus frutos y así espero que sea en sucesivas ediciones del trabajo de investigación Aplausos 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 ¿Tiene las hojitas? ¿Tiene las hojitas? ¿Se va a repartir? ¿Eh? Sí Las tiene Se la he dado a la chica que está en la puerta Muy bien pues hay esta misma explicación la tenemos también y si quieres pues podemos irla repartiendo Muy bien pues ya sin más vamos a pasar a la entrega de estos premios en primer lugar en la modalidad de trabajos en donde como antes comentábamos queríamos suscitar que hubiera una aportación de categoría de calidad de valor para que supusiera una contribución más al cuerpo de la ética ecológica Entre los trabajos presentados hemos elegido uno que llevaba como nombre Comprender la naturaleza el horizonte ético de vivir bien buen vivir y el autor Edwin Cruz Rodríguez El hecho de que hayamos elegido este trabajo sobre los demás ha sido en primer lugar por la estructura con el que ha sido presentado un trabajo con rigor sólido elegante un trabajo que ha cuestionado los modelos antropocéntricos y competitivos de las sociedades occidentales ofreciendo un modelo diferente biocéntrico basado en la simplicidad el sentido crítico la comunicación la convivencia la complementaridad los saberes tradicionales y el buen vivir Edwin Cruz está en Colombia él no ha podido venir a recoger el premio pero sí lo va a hacer en su lugar un amigo y compañero suyo Jorge Aponte al que le pedimos que se acerque aquí al estrado gracias muchas felicidades Gracias. Señoras y señores, muy buenas tardes. Es un gusto recibir el Premio de Ética Ecológica Nicolás Martín Sosa y especialmente una mazorca tan representativa de los pueblos amerindios en toda la base de su cosmovisión, en nombre de mi amigo y colega Edwin Cruz, que me ha delegado para representarlo en este acto. Edwin agradece a la Asociación Española de Educación Ambiental por haber valorado su trabajo con este galardón y aplaude los esfuerzos que está adelantando en este campo. Lamenta profundamente no haber podido asistir a este evento y espera de corazón poderlos acompañar en una próxima oportunidad. Edwin está convencido que mediante la educación ambiental se puede formar a futuras generaciones para vivir en armonía con el medio que nos rodea. En la educación está la clave de un mejor mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. En cuanto a la segunda modalidad del premio, ya comentábamos antes la dificultad para poder elegir una trayectoria, puesto que hay afortunadamente personas, como el mismo Nicolás nos mostró, que podían llevar adelante un proyecto y una serie de actividades y de realizaciones que, desde luego, son no solamente encomiables, sino dignas de todo el apoyo y el reconocimiento. El jurado eligió, entre las propuestas presentadas, la de Marta Isabel Ruiz Corzo, y la eligió por su capacidad de iniciativa, por su alto nivel de compromiso, por el fomento de las comunidades rurales, por la protección de la naturaleza que ha evidenciado en tantas plantaciones realizadas en la zona donde ella vive y trabaja, por el fomento de la educación ambiental que ha alcanzado a 170 escuelas, por la promoción de valores naturales al encuentro con los valores culturales, por su capacidad organizativa, por estar atenta a los desafíos actuales, actuando sobre el problema del carbono, el suelo o la biodiversidad, y por su sentido de responsabilidad. Ella no puede tampoco estar aquí hoy, pero una compañera suya y persona cercana, Esther Díaz, va a recoger el premio. Lo que dice es como lo dice, es por su carácter, por su carisma, y yo no voy a cantar por ella. Sí, me gustaría robaros dos minutos para explicaros cómo empezó ella, porque me parece algo muy simbólico. Cuando ella tenía 30 años, era una mujer que daba clase en una escuela, una escuela bilingüe de Querétaro, una ciudad de dos millones de habitantes en el centro del país. Era una mujer con una posición social muy buena, de todas las noches tenía una fiesta, era violinista profesional, y a su marido también le iba muy bien, tenían dos hijos pequeños, y de repente se dan cuenta de que esa sociedad no les llena, ese tipo de vida no les llena. Su marido era del campo, de tres horas de esa ciudad, y deciden irse para allá y empezar una nueva vida. Venden absolutamente todo y se van a una casa de los bisabuelos sin luz, sacan a los niños de la escuela, ella les empieza a criar. Y la verdad es que al principio no tienen mayores expectativas que vivir en el campo y tener una vida muy normal. Pero se empiezan a dar cuenta de que en esa zona, que es la zona más ecodiversa de todo México, con 100.000 habitantes y un territorio más o menos como el de Tenerife, están ocurriendo una serie de ilícitos, tal e ilegal, casi ilegal, construcción de carreteras donde no tiene que haberlas, en fin, contaminación de ríos, que les duele tanto lo que está pasando, que deciden hacer una ONG hace 28 años, que ahora mismo tiene 27 premios internacionales y muchos más nacionales, y pues es ahí donde están, ella tiene más de 60 años y ahí sigue al pie del cañón. Y pues os voy a leer en un minutillo lo que ella me mandó ayer. Dice, buenas tardes a todos, para nuestra organización, el Grupo Ecológico Sierra Gorda, es un honor estar presente hoy ante esta distinguida asamblea y ocasión. Nacimos como una organización civil hace casi 30 años para conciliar el desarrollo económico de los habitantes de la Sierra Gorda, ubicada en el corazón de México, con la protección de su extraordinaria biodiversidad. Desde el inicio de nuestras actividades, la piedra angular fue crear conciencia de sustentabilidad de manera integral, donde la educación ambiental ha sido la columna vertebral de nuestra gestión, generando un capital nuevo para la región, trascendiendo nuestra idea inicial de educación ambiental, pasando a la capacitación y construcción de capacidades para una diversificación productiva. Nuestros valores para la naturaleza, para su belleza escénica, capacitación en manejo regenerativo de suelos, conservación de bosques. De esta manera, la formación de una cultura sustentable es nuestro mayor objetivo y la educación ambiental es una cuestión integral que tiene que atender diferentes actores y todos juntos conformar la sustentabilidad regional. Agradezco muchísimo este premio que recibimos hoy, saludo a todos los participantes en el Congreso y les deseo que la fuerza y la creatividad, la vocación de ser maestros y educadores para la vida, los lleve al éxito y logren avanzar con los trabajos de este importante foro. Pues nuestra labor educativa es la más importante ante la ciaga ahora por la que atraviesa la vida en nuestro planeta y donde en ambos lados del Atlántico estamos personas comprometidas con la misma, trabajando desde diferentes trincheras por un bien común. Agradezco a la vida este reconocimiento y les mando un caluroso saludo desde estas montañas de la Sierra Gorda. Buenas tardes. Agradezco. 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 Agradezco.